¡Aquí les canta! ¡Dulce María del Perú! ¡Y tu amigo, Diamante del Arpa! ¡No te pongas a llorar! Por tus celos, vida mía, por tus celos, cariñito Todo el tiempo discutimos No podemos comprendernos Como soy, me has conocido Así soy, no me arrepiento Si tú me amas, amor mío Que no te importe mi pasado Por tus celos, vida mía Todo el tiempo discutimos Lo nuestro No va para más Hablamos claro de nuestras vidas Y que no sea demasiado tarde Si tú me amas, amor mío Seguiremos hasta el final Nadie podrá cambiar La forma como yo soy Cantando de pueblo y pueblo Mi vida terminará Nadie podrá cambiar La forma como yo soy Cantando de pueblo y pueblo Mi vida terminará Y así llegamos Al hermoso lugar Ancash San Luis Pumabamba Chacas Vamos, dulce María Con esa media vuelta Con las melodías Con las melodías de mi herpa Conquistaremos corazones Música 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 ¡Gracias!